con el secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de San Juan, Lucas Molina. ¿Cómo estás, Lucas? Buenos días, María Tapias y Agustín Moyano te saludan en esta mañana. Buenos días, chicos. Muchas gracias por la comunicación. Lucas, te llamamos y te consultamos. Queríamos tener esta charla con vos porque uno de los temas puntuales es el transporte público de pasajeros. Y también el comedor, que son dos cosas que están fijadas en el calendario, en lo que se está hablando hoy en día. ¿Qué pasa con el comedor universitario hoy, teniendo en cuenta que el presupuesto de la universidad no ha sido renovado? Bueno, estamos trabajando con el mismo presupuesto del año pasado, con expectativas de que haya un refuerzo presupuestario que venga de la nación. Hay rumores de que eso puede llegar a suceder, pero todavía no hay nada concreto, ni una resolución, ni una transferencia. Es una situación bastante compleja porque, como todos los que están viendo saben, los alimentos se han disparado por las nubes, los precios. Entonces, hacer frente al servicio con el mismo presupuesto el año pasado es complejo. Pero hay una fuerte determinación de la Universidad Nacional de San Juan de potenciar el comedor universitario, de sostenerlo, no por un fin en sí mismo, no porque el comedor sea un fin, sino porque es un medio para que los estudiantes puedan continuar con sus trayectorias estudiantiles, que es el fin de la universidad. Entonces, estamos trabajando con mucho esfuerzo para optimizar cada recurso que tengamos y también previendo escenarios que pueden venir, Dios quiera que no pase, pero que pueden suceder en el cual el presupuesto no se refuerce y los precios sigan aumentando. Tenemos que establecer por ahí algunos mecanismos que nos permitan seguir sustentando el comedor universitario. Actualmente, Lucas, ¿cuántos estudiantes universitarios gozan de este beneficio? Actualmente, 1.200 estudiantes vienen por día, se entregan 1.200 raciones. Eso va variando desde la época del año. También se ha podido establecer qué es lo que va a pasar si se va a seguir con el mismo mecanismo del año pasado. Recordemos que se dejó de cobrar este ticket y ahora solamente tenían que inscribirse a través de un link. ¿Se va de alguna manera a restringir tal vez el servicio del comedor? Primero, nosotros estamos estrenando un sistema que ha desarrollado un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas de la Carrera Informática coordinados con un docente, el cual hace que los estudiantes se inscriban por ahí, los comensales se inscriban y el propio sistema hace una verificación académica. Verifica que el estudiante haya rendido y aprobado por lo menos dos materias en el último año. Eso nos da un control bastante más certero del que teníamos hasta hace poco en el comedor porque es un control automatizado. La idea que tenemos es mantener la gratuidad del comedor universitario. Y sí, pero sabemos que hay una posibilidad grande de que se complique. Lo que vamos a hacer es establecer un sistema de cupos que el propio sistema desarrollado nos deja y lo tiene previsto. Establecer cupos dependiendo de la disponibilidad presupuestaria para que los estudiantes que se inscriban antes cumplan los requisitos y sobre todo si se inscriben, vayan a comer, pueden seguir haciendo uso del comedor. Recordemos que por ahí sucede que un estudiante dice que va a ir a comer el día jueves y no va efectivamente ahí. Hay un perjuicio para la universidad que hizo la erogación y para otro estudiante que probablemente se haya quedado sin acceder. Lo que estamos haciendo es que con el mismo sistema, si un estudiante durante tres veces se inscribe y después no va a comer, el mismo sistema lo sanciona durante tres semanas para que no pueda acceder al comedor. Es una forma que tenemos de ir ordenando la demanda y poder trabajar lo mejor posible en este marco de ajuste terrible que estamos viviendo. Bien. Me decís que trabajarían bajo un cupo, pero ¿seguiría haciendo estos 1.200 raciones por el momento? Hoy sí. Hoy también quiero llevar tranquilidad. Hoy estamos trabajando sin cupos, sí con requisitos estrictos como esto de la regularidad. Están siendo aprobadas las dos materias y también con un control fuerte que nos permite el sistema, pero sin cupos. Llegado el momento, si tenemos que establecer cupos, estamos preparados. No queremos que nos agarre un momento más asfixiante presupuestario y tener que improvisar ahí. Entonces hemos decidido ir preparándonos para los peores escenarios posibles y esto es gracias al sistema que desarrollamos el año pasado. Lucas, ¿y ustedes tienen ya una idea de cuánto podría llegar a restringirse ese cupo? No, 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 porque eso va a depender de la situación presupuestaria del momento. Claro. Eso tenemos que ver en el momento, si llega el momento de establecer los cupos, en cuánto deberíamos establecerlo. Pero por ahora no, por ahora seguimos trabajando con relativa normalidad, pero haciendo mucho hincapié en los controles que corresponden. Bien. Otro de los temas que te queríamos consultar, Lucas, tiene que ver con el transporte y sabemos que la universidad tiene la credencial única universitaria. ¿Todavía esto se está emitiendo? ¿Cómo se trabaja hoy para que los chicos puedan tener? El boleto hoy realmente es un tema de preocupación, ¿no? Porque de 60 pesos a 155 un estudiante y a veces los estudiantes universitarios pasamos muchas horas en los claustros, ¿no? Para evitarse a lo mejor este ir y venir, ¿no? Y de localidades más alejadas por ahí es un poco más complejo. ¿Cómo se está despidiendo el tema de la credencial? La seguimos despediendo nosotros con la credencial universitaria. Pueden venir por el Palomar de 8 a 13 o de 15 a 20 con un certificado de regularidad y se les pide la credencial por primera vez gratuita. Después la renovación se hace en los centros de estudiantes. La mayoría de las credenciales vencen el 30 de abril. Los centros de estudiantes la reunieron a través de un sticker de seguridad inviolable que permite que se vayan renovando las mismas credenciales, no hacer unas nuevas. Y este año por primera vez hemos hecho operativos en las facultades para la generación de credenciales. También pudimos desarrollar un sistema informático nuevo que nos permitía hacer las credenciales en las facultades y no que tengan que venir sí o sí al Palomar. Entonces, en los cursos de ingresos, los que estaban haciendo el curso de ingresos ya tienen sus credenciales. Si alguien no la tiene, puede acercarse, como le dije, por el Palomar. Nosotros la seguimos emitiendo y consideramos que es importante que los estudiantes puedan seguir accediendo a un boleto escolar que si bien ha aumentado mucho, sigue lejos de lo que es un boleto normal, ¿no? Y es clave para quienes cursan en las facultades poder tener un transporte accesible. En cuanto a los requisitos de la credencial única universitaria, ¿cambiarían también, como han cambiado los requisitos para el comedor? O sea, de lo que es ser alumno regular, porque hay algunas excepciones para los alumnos que ya dejaron de ser regulares, pero que siguen cursando para poder acceder justamente al boleto escolar. Los requisitos para las credenciales siguen siendo los mismos. La generación se hace en el Palomar con un certificado de regularidad y los centros de estudiantes lo renuevan luego. Siguen siendo los mismos requisitos. Sí ha tenido un aumento importante en el costo de la producción de cada credencial, no parece, pero insume bastante consumible. Pero la universidad sigue haciendo esa inversión para poder ayudar a garantizar un desplazamiento económico para nuestros estudiantes. Entonces, por el momento podemos asegurar que las renovaciones van a llegar a la misma cantidad de alumnos que el año pasado. Exactamente. Consideramos que se va a seguir trabajando de manera normal. Bien. Lucas, una consulta más y tiene que ver con el servicio que ofrece la universidad con respecto a las estadías en lo que es los hospedajes de la Universidad Nacional. ¿Han notado ustedes algún incremento en el pedido de poder habitar las habitaciones del Palomar, teniendo en cuenta el aumento de los alquileres, que por ahí se les complica a los chicos de departamentos alejados volverse a sus casas? Sí, hay bastante demanda de la residencia. La residencia que tenemos en el Palomar tiene poco cupo para la cantidad de demanda que hay, pero estamos trabajando con los municipios alejados principalmente. Tenemos un convenio con la municipalidad de Calingasta, con Angaco también. También estamos hablando con la municipalidad de Hachal para que los estudiantes vía sus municipios puedan acceder a la residencia. También es un área que ha sido afectada por los recortes presupuestarios que vivimos del gobierno nacional, pero bueno, la vamos sustentando, se han hecho remodelaciones, se han mejorado los espacios comunes y las habitaciones se van mejorando poco a poco, pero estamos muy enfocados en trabajarlo institucionalmente. Esta es la escuela de los municipios que es una manera ordenada que hay para trabajar y que ha dado buenos resultados hasta ahora. ¿Tenés algún número como para decirnos cuánto es lo que ha incrementado el pedido para la residencia? El pedido ha aumentado el 100%, lo que pasa es que la cantidad de plazas siguen siendo las mismas, que son aproximadamente 35. Entonces, evaluamos en conjunto con los municipios a través de un informe socioeconómico que se hace desde la universidad, desde la dirección del servicio social y también un informe académico en el cual vamos viendo el desempeño que hay un tipo de estudiantes, evaluamos quién puede entrar a la residencia y si está en condiciones de pagar el canon o no. Bien, ¿y cuánto es el canon aproximadamente hoy? Y aproximadamente, dependiendo del tipo de habitación, pero aproximadamente algo de 25.000 pesos por mes por estudiante. Bien, ¿son estudiantes sanjuaninos o también extranjeros? Los que tenemos acá son sanjuaninos, por ahí vienen estudiantes que están haciendo un posgrado y vienen de otros países, esos también se saben alojar, pero es más esporádico. Vienen por un mes y se van, por lo general. Lucas, muchas gracias por tu tiempo y por responder estas preguntas que te...